Ya lo hice Ya lo estoy haciendo Si no, ese tipo no sirve ese curioso A la verdad Gracias por el que está viéndome directo Si, ya, ya Están viéndome directo Una porque son las 1 de la mañana, idiota O sea, ¿quién va a estar de firme a esta hora? Solo Yo no sé Si comenta el tipo Puedo hacer que sepa Pero si no, no A ver si comenta una persona Si comenta el que lo está viendo No, no ha comentado el tipo Creo que lo dejo de ver Creo No Si, si lo dejo de ver No sé por qué ¿Qué? Qué laca Qué laca Qué laca Oh no Usted me tiró Oh no Oh no Uy 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 O sea Aquí no lo hace Todo el mundo lo hace Menos las mujeres A veces ¿Cuándo es tan chiquita? No Yo no sé Yo ya le pegué hoy Porque él Le empezó a decir cosas Sí Will era Camila Yo me lo andaba cargando coñazos Mire comentaron en mi directo A ver, déjame ver Bro, yo soy el primo de Carlos Crack Oh Oh, que él es el primo de Carlos No sé De cuál primo habla Creo que es de ¿Veo? O sea, no le metí un coñazo Pero lo agarré del cuello Y casi, casi se pone a llorar No, yo estoy haciendo Un video de YouTube Por mi clan Que se llama Totsit Pero yo ya no estoy No sé cómo Solo lo estoy haciendo Headshot Aparecía que yo soy El primo de quién El primo de Sí, el primo de Carlos Crack Ok Gracias por decirme Crack Mire Espera, déjame ver el comentario Un 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 oh yes you can walk okay what okay okay you keep okay 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 saca la cabeza eso le paso pero feísimo chavo uh toma Se tiene que meter en Youtube Y donde aparece la cuentita suya Usted puede Usted ya tiene una cuenta Lo único que tiene que remoledar Su foto de perfil Y empezar a Hacer videos Lo que usted quiera Usted ya tiene un canal de Youtube ¿No se acuerda que la cuesta? Lo escuchamos Usted se cayó haciendo un video Usted se cayó haciendo un video De Fortnite Se cayó Yo no se Depende de suyo Como Los aventuras de Glauco Gamer Pro Se me llegó Porque hay un amigo mío Que se llama Gamer Pro Bueno Ponte Pro Aquí vamos Voy de nuevo No Usted me puede matar Porque usted tiene esa escopeta Bueno Let's play some duos Chamo Yo no llevo jugando Fortnite Desde hace demasiado tiempo Por eso voy a un nivel muy bajo Chamo 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 Dominion ¿Puedo quitar la música? Copyright, copyright, copyright ¿Entendés? Copyright ¿Por qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un...? ¿Un qué? Este, un... Una intro, ¿qué coño? Dominion, Sirius, 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 Sirius A la verga Chamo, Glauco, el crack Tenía más de 200.000 seguidores, Chamo Su canal viejo Sí, ahorita tiene 2.000 seguidores Mentira Ey, ¿y por qué esto no se hace novia, Laura? Especial de cero suscriptores ¿Por qué no se arregla con Laura? ¿Qué? ¿Por qué no se arregla con Laura? Si fuese gay lo haría Pero si fuese gay lo haría Pero no soy ¿Por qué se lleva bien entonces? ¿Por qué se llevan bien entonces? O sea ¿Usted siente? Chamo, usted estaba tratando de impresionar a Laura Cuando estábamos jugando fútbol, ¿no se acuerda? Fuck you Chamo, no llego No llego a Tosti Solo tengo que llevar a Al Dosti Stébil Tiendita slash Y me mata O sea, no tengo arma y me mata el idiota O sea Cypher Digi Baby What the fuck ¿Y con quién a usted le gustaría estar? Qué rata Toma, por rata Dale, dale, dale Buscando amigos Sí, chame Sí, chame Buscando amigos Ajá Que nos hicimos amigos del Jumui Que después lo matamos Ah, no, es verdad Que lo mataron Lo mataron Debería hacer otro video Y poner Haciendo amigos, ¿no? Verdad, mentira Uno trata de ser amigos Pero te matan por feo Dale Ok 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 Ahí sí, yo, ahí sí, yo Este tipo se compró La nueva skin I don't know I don't know What the fuck I'm going to I'm going to I'm going to Este sabe La casa de Jumui Que está aquí Hay una casa de Jumui Aquí No, no, no hay nada No hay nada bueno No hay nada bueno Nadie va para allá Ahora Ok, vamos Ok, vamos por paradise Ok, vamos por allá Ok Estoy haciendo amigo de él No creo que sea Jumui Vamos No Mataste a mi amigo Mira, va tu perro Toma No caigas No caigas en la trampa Vamos con el Jumui Vamos con el Jumui Vamos con el Jumui 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 Raúl Parrifa ¿Qué? Uff Ese tipo me mató A través de la pared What the heck What the heck Ay, sí Verdad Verdad No deberíamos matar A las personas Que somos idiotas Con quien habla Con Messi 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 te quiere Siempre anda contigo Guau Eso es lo que hacen Los perros bonitos ¿No? Ay, yo no Yo no vi este baile Mira este baile nuevo Yo no lo vi El Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, ey ¿Cómo? ¿Hasta qué hora Se va a dormir usted? Chamo Dale ¿Por qué van a comer Chicle A las Una de la mañana Por Dios Ey, Carlos ¿Cuándo Vamos a hacer Otra pijama? Cuando usted Diga Y ¿A quién Le invitamos A otra persona? Yo no creo Que dejen ir A mi novia O sea Es una niña La mamá No la dejan No creo No creo que dejen Ir a ninguna De las niñas O sea Ah, ¿cómo a quién? ¿Cómo a quién? Espere Adriana y Victoria Ah, no Pero si Pues si es En la casa De ellas No creo ¿Cuál es este? Vamos a bailar Vamos a bailar Ok, este tipo Me está Este tipo Este tipo Este tipo Me están tratando De matar What a rat Muerto Todos Idiots Biches Deberíamos ¿No? Pero Nadie Quiere Nadie Quiere Ser amigo De nosotros Suotec Nada más Suotec Eh Hoy tengo Uno que me está Matando Ah Y me está Matando ¿Qué crees Lo que una Persona Hace Está allá ¿Por qué estoy Disparando Solo? Míralo Acá Está acá Míralo Acá Buena Te van a hacer Pupu No Entra No 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 ¿Qué? Uh-huh. No creo que alguien pueda matar a una persona de mil metros. Bueno, sería como que el tipo estaría por allá arriba y yo desde aquí lo mato. Pero como 300, 200 metros. Eso sí se puede. Mira, ya veo a People. Justo ya veo a People. A que le pego una shot a uno. Chamo le rozó, le rozó, le rozó. ¿Por qué siempre fallo? ¿Tienes balas de sniper? Por favor, dame balas de sniper. Necesito muchas. Dime la verdad. ¿Tú sí tienes balas? ¿En serio? Fuck you, tú bitch. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Déjala, estúpida, chau. Apunta, apunta y dispara. Oh, fuck. Uh, le pegó uno. Me maté a uno. Le dio a uno. 96. Y con el sniper. O sea, con el sniper. Uy, ¿qué? 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 ¿Qué acabo de hacer? Está re muerte este tipo. Me mató. Se murió solo. Yo lo maté. Ayúdame. Chamo, al menos dame balas. Dame balas de sniper. Quédese quieto en una esquina. Quédese quieto en una esquina. Quédese quieto, quédese quieto en una esquina. Yo lo... Yo hago que no se mueva. Qué inteligentes somos, ¿no? Mmm, escopeta. Ah, sí. Dame balas de sniper, de reflexante y de escopeta. Dame balas de sniper. Dame balas de sniper. Dame balas de sniper. Dime balas de sniper en una estupida arco. En serio, me da una al estupido. No, en serio, en serio, en serio. Sí. Me da dos. Tiene materiales, al menos. A la verga. Esta partida se nota que la vamos a ganar. No, 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 no. Por favor, no, 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 no. Ok. Ok. Ok, acá hemos tenido... ¿Cómo que tienes una piel? Tienes... Debería... Oh, sí, de verdad que tienes una sola piel. Acabo de escuchar a una persona en un bolo. Tengo una persona. Ese tipo... Tiene una poquitísima vida. Yo estoy peleando. Yo no tengo dos balas de rifle asalto. Vamos. Ah, volando. Mira, está curando a alguien. Aquí vamos, vamos. Le he pegado a uno. Oh, me mata a los dos. Me mata a los dos. Muerto. Somos... Somos el mejor squad... Duo, perdón. Let's go, bro. No llega, people. Muerto. Siete kills, papá. Déjame curarme. Espero, déjame agarrar un escudo de ahí. Que aquí hay un escudo, creo. Descudo, vámonos, vámonos. Uh, tema. Bueno, no tengo tantas, pero te puedo dar. Ven. Ahí, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos en la grieta. ¿Cuántas kills tengo yo? Siete kills. Very good, very good. Diez kills en total. Chamozo, ¿por qué ese hermano... ¿Por qué ese hermano ahorita está despierto? Mi hermano... Yo no sé por qué mi hermano ahorita está despierto. Verdad. Verdad, verdad. Verdad. Yo también tengo demasiada... Yo tengo 800 porque es la que acabo de utilizar. Ven, vamos, vamos, vamos para acá. No importa. Yo no sé. Mira, JP, por la JP, por la JP. Por detrás, por detrás, por detrás. Nos llegan por detrás. Un bus. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Sí, sí, sí. Una pregunta. ¿Por qué su hermano está despierta hasta ahora? Voy a... Voy a rasgueditas. Yo no consigo vida por aquí. Aquí hay una fogata. No llegan. No llegan igual. Por arriba, mío. He vivido a uno. Y me mató. Pero no importa, buena partida. Tenía la misma piel que yo. Somo. Esa es su hermana, el que estaba hablando ahorita. El de... Qué malo. ¿Qué es para él de usted? ¿Y por qué se está quedando en su casa? Están haciendo una pijamada. Entonces... 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 ¿Por qué? Yo no sé. ¿Por qué? Espera, déjame ir a agarrar una galleta porque tengo una hambre. Esto está bueno con el prendido o con la luz apagada. A mí me gusta jugar con la incendio porque veo más. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 Depende si tú la sabes utilizar Depende si tú la sabes utilizar Depende de qué color Dile que depende de qué color Dile que depende de qué color es bueno Este humano dijo que si la táctica es buena Dile que depende de qué color es bueno ¡Casi me caigo! la camisa obviamente que le manejo bueno pero hoy no le gano a mexico chan ajá uan uan ¿Qué es esto? Voy Ahí no, llega people Por ahí ¿No escucho la pelota esa? La de Bueno Bueno, ahí está La casa Bueno, las bolitas de hamster Para decirle La bolita de hamster Chemo, es mi opinión Para mí, el arco es para noobs Para mí, el arco es para noobs Chemo, es que quita demasiada vida Y todo el mundo puede utilizar Las armas más fácil Vámonos 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 Miren, le gusta mi skin No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Ah, en esa, en esa, en esa Aquí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no hay Hay que ir a ese disco Por fin ¿Qué? Y no, no, no Muy bonito Muy bonito Es un partido de futbol sala usted no juega futbol sala usted sabe por qué usted sabe por qué yo soy bueno porque yo juego futbol sala futbol sala hace que fortaleza el fuego el fútbol del campo no sé hey mañana a las cinco de la tarde no sé aquí people aquí people o solo me dijo ah perdón que noobies wey son más noobies que el pelado uh este tipo tenía un sniper dale hey ¿quieres unas vendas? ¿puedo llevar las vendas? dame el otro escudo a mí dame el otro escudo a mí ¿cú? 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 dame el otro escudo a mí Me siento mal Me siento mal por el noobie Tenían un buen loot Para decir la verdad tenía un buen loot Ok Sentí que las hermanas que se callen Pasen el momento en silencio Creo que así está bien Uy, mira esto Mira esto, mira esto Chamo, a mí me encanta este pico La guajaña Guajaña Chao Guajaña 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 Yo creo que lo mismo puedo Sí, pero ¿Lunes a qué horas? ¿De ocho de la mañana? A la verga Bueno, ¿qué te iba a decir? Este... ¿Tú tienes un mes con una pregunta? Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Tú tienes Soma School? Yo tengo que ir porque mi papá me inscribió en el Soma Depende Porque Soma School empieza el lunes Porque uno de Soma School llega a las doce, creo Eso no eran personas No No, no hay una Scar No hay una Scar No hay una Scarletta Ok. 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 Este ya voy por allá. Ok. 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 Oh no, policía. ¿Qué está haciendo, chamo? Ahí no está el círculo. Ah, me empujó la... Ay, está bien, chamo. Vámonos para el templo. Por eso es que no vamos. Ah. Vamos, vámonos, vámonos. Pone la carga retrasada. El mío es demasiado grande. Como my dick. No entiendo. Aquí, people. ¿Le pegué? Mentiroso. Wow. Los dos eran nubes. ¿Qué? Los dos eran nubes. Este tipo estaba pelando todos los tiros. Yo tengo fogata, ven. Bueno, yo sí voy a poner una fogata. No está. No está. Ven, no. Ven, no. La fogata. No está. Dale. Dale, don. Dale. Pobrecito, no. A que no llega ni... A que no llega 100. A que no llega 100. Ya sabía. ¿Dónde? No hay absolutamente nadie. Ya son las 2 de la mañana. No. Es decir, ¿verdad? No, onda. No, nosotros estamos en la... No, Frenson. Si le... ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Yo tengo noxpad! ¡Yo tengo noxpad! ¡Vame pelotudo! ¡Yo no quiero venir para acá! ¡Déjame salir! ¡Pero! ¡A la verga! ¡Verdad! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Qué idiota, güey! ¡Qué idiota! Puse la trampa. 5. Tremendo lucho. ¡Tremendo lucho! Tremendo lucho. ¡Tenían estos tipos, chamo! ¡Chamo! ¡No me alcanza ni para... ¡Ey! Vamos a poner la fogata que tengo poquita vida. Ven, 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 aquí, aquí Qué bueno, yo como lo maté Puse la trampa Ey, sí, verdad, verdad Quedó solo una persona Ya estoy grabando ¿Dónde está este tipo? No Ahorita noté Uy, ya lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Pero está solo Míralo, míralo Usted tampoco Buena, buena Graba, graba, graba A la verga Vení rápido, vení rápido No van a matar El tipo nos partió, chavo Mátalo, mátalo, solo mátalo, solo mátalo Que le quitaste 100 de vida Acuérdate Destruirle la construcción Destruirle la construcción Destruirle la construcción Destruirle la construcción Para que se caiga Me remató Dale que tú puedes Dale que tú puedes Dale que tú puedes Destruirle la construcción, güey Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo No, no Está llorando, chavo ¿Sabes? Yo sigo grabando Está llorando, chavo En serio Está llorando, chavo No le creo No, no, no importa No importa Chavo, no importa Chavo, no importa Pero no lloré No lloré No lloré No, obviamente yo sabía Que si no estaba llorando Chavo, parecía real No, no, no no importa o sea Yo pensaba que este tipo Ya se iba a morir porque Usted dio que me dio el snipe No es que nos haya dado buena suerte Es que en Polapic no había muchas personas Y eso hizo que nosotros duramos toda la partida caminando Y eso hizo que Nosotros Matemos What the fuck What the fuck Chamo hay pasos de dinosaurios en Polapic No hay los pasos de dinosaurios A ver Mírenlos ahí Mírenlos ahí Eso Usted ve Usted ve esos pasos de dinosaurios que están ahí A la verga Por aquí mira Donde yo marqué Mira los pasos de dinosaurios Mira ese paso de dinosaurio grandote Ahorita vamos y lo vemos Ahorita vamos y lo vemos Para que veas Uy pero que fino No yo no Yo sabía que usted no iba a llorar por una bobada Que yo sabía que usted no iba a llorar O sea quien va a ser tan rata por llorar por perder una partida No O si o no O sea De la estupidez Ah no José sí José José sí No Willer Puede ser Puede ser No No O sea no O sea Lloraría por algo Pero no por perder la partida Solo si La pierdes solo Porque Está muy molesto Por ahí Si lloraría Si lloraría Pero si no No Y mañana vas a venir Yo mañana Yo mañana tengo partido a las 5 O sea que mañana puedo salir Pero no andar corretiendo por toda la Por todo el edificio Y puedo salir después del partido como a las 6 Me llevan para allá Todo tuyo Si Mira lo que soy Aquí Mírame ¿Usted tiene este graffiti? Estoy muerto Mira No Usted se lo tiene Porque usted tiene el pase de batalla 4 ¿Verdad? ¿Y si campeamos toda la partida? Depende Yo menos Yo menos Y aquí Idiotas Y pa Hay people Por aquí Por aquí No escuchan No escuchan Los cositos Se fueron Se fueron Se fueron Se cagaron ¿En serio? ¿En serio? Oèces Od es Tod می Nada No 岔 Ici Así No O the Casi Notxo lo No love Qu vibes Human Espera ya vengo, espera ya Al thingy... What's up, betys? Lo mejor es graffiti Yo tengo demasiado buenos graffitis Uh, esto es muy bueno Uh, esto es muy bueno Oh, ok Mire este tan hermoso Dale, 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 dale Deberíamos jugar eso en relativo Oh, oh, lo que nos caímos Mentiroso, mentiroso Los dos nos caímos Así que es punto para los dos Tres a dos No, me cayó solo Vamos Vamos Cuatro, cuatro, tres Uh, casi me caigo Oh, vamos Vamos Cinco Cinco a cinco Cinco a cinco Wow, ese no cuenta Se no cuenta ¿Y cómo vamos a construir? Hola Espera Estaba haciendo algo No, eso no cuenta Porque yo estaba haciendo algo Solo No, solo O no Y si hacemos este hueco creativo Vamos Vamos Quiero jugar a este hueón creativo 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 Se va a poner molesto. Pero si. Ya no tiene la configuración. No porque se reinicie la isla. ¡Gracias! Yo no puedo construir ni editar. ¿Cómo vamos a hacerlo si no podemos editar? No tengo... ¡Ellos fucking idiotas! Ok, vamos a hacer casos. Pero hay que cambiar los cositos de hielo, ¿no? Hay que ir para otra isla. ¡Ahí! ¡Ahí! Estoy en su isla. Yo tengo una isla donde creé una casa, pero me la destruyeron toda. No, 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 no. Mire, yo tengo una casa que no he terminado, pero. Déjame poner esta isla para ver qué es lo que hay. ¿Hasta aquí? ¡Oh! ¡A la verga! ¡A la miércoles! ¿Qué pasó? Para ver cómo hace su hermano. ¿Dosso? ¡Oh! Ah, este se me mata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿A qué no me encuentras? Hola, chao, chao. Hola, chao, chao. Hola, chao, chao. Usted sabe dónde hay un botón que usted tiene que tener permiso, déjame. Usted sabe dónde dice fase y tú tienes que mantener L, la L, o sea, el arranque de izquierdo. Lo, lo presionas y te pones de color azul, te pones de color azul, chao, chao. Mira dónde estoy. Mira dónde estoy. Estoy abajo del mapa. Usted sabe dónde la palanca izquierda. Bueno, tú le das ahí, lo presionas y te pones de color azul y ahora puedes bajar de color azul, te tienes que poner de color azul. Presionalo. 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 Sube, 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 presionalo. No tiene el teléfono. Bueno, ahora presiona la palanca izquierda. Presionalo. No, idiota. La palanca izquierda, la palanca, la palanca. No, idiota. ¿Usted sabe dónde está el botón negro? Bueno, ahí en la izquierda. Ah. Bueno, ¿usted sabe el circulito ese? Que es donde usted camina. Bueno, lo presiona. Sube, sube. Es que tienes que estar volando para hacerlo. Ahora presionalo. Ahora baja. Ahora baja. Ahora baja. No, estúpido. Tienes que estar volando. Ahora baja. Y mira esto, mira esto, mira esto. Es muy fino, ¿verdad? Pero vamos a no traerla porque esta es más mala. ¿Gustavo es su mano? Para la mía, mira. Que la estoy poniendo. Aquí fue donde hice la casa. Pero me la arruinaron toda. Una isla que yo hice. Me la arruinaron. Millonaria. Millonaria. Chao, chao. Mira, hasta puedo ir abajo de esto. Chao. Chao. Chamo, tú no eres tan idiota, en serio Tú no eres tan idiota, en serio Así se hacen las casas, estúpido Déjame poner las paredes Déjame poner las paredes para hacer las casas Estúpido Paredes, paredes para casa, paredes para casa, paredes para casa ¿Qué te callas la jeta? Estoy buscando las paredes De una casa bonita Esta casa Mira, mira esta, mira esta Mira esas paredes tan bonitas Bueno, yo no asusté, pero yo lo voy a hacer así A ver cuál Este está mejor Este está mejor A ver, dame buscar La pared es blanca, ¿no? Es que no consigo paredes blancas Bonitas así de casa millonaria No consigo, boludo, no consigo No consigo paredes No consigo paredes, o sea Ponelas Uy, no veo ninguna Uy, pa' la verga, wey Pa' la verga ¿Cuál? Mira esta Mira esta Mira esta que está aquí Mira esta Mira esta A mí me gusta esta chamo Mira Esta que está aquí Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer mi casa con un de piedra Aquí va a ser mi casa Ey, pero Vivimos en la misma casa Hacemos casas diferentes Me enviaron En serio Supreme No lo sé Puede quitar, stupid No, ya no te voy a invitar Por decir eso ¿Qué? Voy Pero no lo quite Porque ahorita vamos a necesitar Hasta Chamo No, ya no lo voy a invitar No Me invita a Supreme No, puso mamá huevo Y no puede No puede escribir No puede escribir groserías En el En el chat Sí, pero a mi canal no Family friendly, wey Sí El que dice más groserías Sí, 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 sí Idiota ¿Dónde va a estar la puerta Entonces? ¿Dónde va a estar la puerta? Dándole lo mismo Estúpido No, vamos a hacer la más grande No, que aquí esté la puerta Que aquí esté la puerta Mira Esto combina Eso combina Mira Uf, mire tan hermoso Cómo está quedando Bueno, qué te voy a decir Vamos a hacer el segundo piso Vamos a hacer el segundo piso A la verga Ese parece Ese parece Para el baño Sabe que Para el segundo piso Lo deberíamos hacer De este De este Queda muy Hermoso Ok 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 Dicen que la En el comentario Dicen que la puerta No queda O vamos ¿Qué puerta? ¿Qué puerta queda? No ¿Qué puerta queda? Para ti ¿Qué puerta queda? Esta es perfecta? Esta es perfecta 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 Sí o no Es perfecta Esta es perfecta Literal Es perfecta Bueno, sí, verdad, 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 verdad ¿Esta de ladrillo no queda? Dice, dice el combatello que esa pega Ese pagará, este pagará Este estúpido, en serio No, mire, esta pega, esta no pega Esta no pega Eso sí pega, eso pega hermoso A la verga Eso no pega nada, eso no pega nada Eso ni le pega a la mamá Eso ni le pega a la mamá Yo digo que este pegaba demasiado El que agarra ahorita Yo digo que, ah, uy, la puse mal La puse mal ¿Por qué siempre la pongo mal? Depende, vamos a ver qué deciden Depende, Chami, porque no sé cuál es la que deberíamos poner Estamos buscando unas puertas ¿Esta no pegaría? No, no, esto no pega Eso no pega, eso no pega, eso no pega ¿Qué casi? Eso no pega ni un poquito, Chami Eso no pega ni un poquito O sea, está diciendo que quieres hacer una casa mire Y vas a hacer una pinche puerta así Dice eso No, bueno, yo no sé Sí, ok, yo lo maturo A ver Dice un suscriptor que una blanca Vamos a ver Ok Dice un suscriptor que más blanca Con una blanca mejor Dice un suscriptor que la ponga más blanca Que ponga una blanca que es mejor Ey, dice un tipo que si nos ayuda, que es amigo mío Y nos ayuda a hacer la casa Dale Ya te invito al grupo Lo invité Unite, unite Unite, unite Unite, unite ¿Cuál pega? ¿Cuál pega? ¿Qué está diciendo usted? Ya lo agarré Yo ya lo agarré Eso no pega Eso no pega Yo solo me reitero a las 2 de la mañana Ya van a ser las 3 Que ya van a ser las 3 de la mañana No es igual Él es el tipo que... Él es el tipo del suscriptor Que iba a jugar con nosotros Que nos iba a ayudar ¿Ok? ¿Ok? Ok Chamo Dice que una blanca Pero depende Tenemos demasiada blanca Que yo quiero tener una casa Que no tenga puertas O sea que Que se abra Que no tenga que abrirla O sea lo pro No entiende Pero que loco dice Que no O sea que no sé No he probado esta Así que la voy a pedir a probar Déjame ver ¿Esa no pega? ¡Uuuh! No, eso no pega Eso no pega Eso no pega Esto sí pega Eso sí pega Eso sí pega Y vamos a invitarlo Vamos a invitarlo No champi No champi Ya lo invité ¿Cómo es la más Esa muchachita? Lo debería hacer esto Solo para que no Debería poner esto No me importa Solo quiero Poner la casa Dame ver ¿Dónde estaba ese? El que dije Que era perfecto Ok ¿Qué es lo que estás Deja Henry Hacerlo Deja Henry Deja Henry No te va a partir No te darás . . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Es que el video fue de ma... Ese video fue... Uh... El 5... El 5 de noviembre fue el video En serio, Manuel, se va a co... ¡Se va a llevar todas! ¡Emmanuel! ¡No! ¡No! No... No... ¿Qué? Ok, eso es bueno No, 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 no lo hago todo completo No lo hago todo completo ¿Sabes dónde deberíamos hacer la piscina? Un poquito más para allá, ¿no? Un poquito más para allá Sí, verdad, así que... ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Estamos haciendo una casa Estamos haciendo... Hacenos jumping, ese Dante ¡Es ese Dante! Revisa... Revisa quién está en el grupo ¡Dante! ¡Dante! ¿Cuál skill tú tienes? ¡Dante! ¿Tú eres este? ¡No! Ese no es Dante ¡Jumpy! ¡No! Bueno, a ver... Ok, ok Ya va Él nos está ayudando con la casa Él nos está ayudando con la casa ¿Después de qué? ¿Después de qué? Después de lo principal Los muebles La cocina Cómo Há Tens Mira Jumpy te está ayudando a hacer la casa Dante no se puede unir No sé por qué ¿Cuántos pisos vamos a hacer en esta casota? En serio Esto va a perecer más una oficina En vez de una casa Tremendida casota grandota No, en serio ¿Ustedes son estúpidos o qué coño? Mire, aquí hay una escalera Hay una Aquí hay una escalera Mucho mejor Mira, mira, mira esta escalera Mira esta escalera tan bonita Aquí vamos a ver Jumpy no está Mira, mira esta escalera Mira, mira esta escalera oye oye Dios mío ¿Para ver cuántas skins tiene en esa cuenta? No sé, Hans Morp Ey Dández Para ver tus skins ¿Y por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No me da chance No me da chance Loove me, loove me Say that you love me Loove me, loove me Hasta que Ey ¿Usted por qué se cambió el nombre a U-R-Susboy? No me da chance Pero si usted se sigue llamando World Day Warfare en el Play O sea, en el juego ¿Qué? 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 Doble too Hola, para ver ¿Tú sabes que no tienes en un mike? No la vaca